Antes de ver el video por favor suscríbete al canal que estás viendo en pantalla Es un canal también de temas de terror Te aseguro que no te arrepentirás 9 misteriosas selfies donde hubo un invitado paranormal segunda parte Fotografías enviadas por los fans Debido a que muchas de las personas que mandaron estas imágenes nos pidieron privacidad No vamos a decir el nombre de las personas que salen en las fotografías Sin embargo afortunadamente todos los individuos que salen ahí accedieron a salir en cámara Esta fotografía fue tomada en el estado de Hidalgo En un bosque que se llama el lago de las truchas Muchas personas afirman que ese bosque está embrujado Familiares de la persona que manda la foto fueron a explorar el lugar Tomaron fotografías como en cualquier paseo Sin embargo cuando vieron esta descubrieron a dos personas que ellos afirman No estaban ahí al momento de la fotografía Y tampoco saben quienes son ¿Serán los espíritus que vagan por este bosque? El sujeto que sale en esta imagen Es el novio de la hija Del amigo De la persona que le envió La persona dice que en el lugar donde se tomó la fotografía Habían manifestaciones paranormales y asustaban a muchas personas Curiosamente Cuando se toma esta foto A un costado del sujeto Se puede ver claramente Un espectro El sujeto que envía esta imagen Dice que él estaba descansando en la facultad con unos amigos Estaba viendo al cielo acostado en el pasto Cuando de pronto comienza a notar que se forma una figura diabólica en las nubes Él piensa que solamente él lo está imaginando Pero le pregunta a sus amigos Y ellos dicen que también lo están viendo Por lo que decide tomar la fotografía Y como pueden ver Se alcanza a distinguir Una especie de demonio Yo lo veo más como una pareidolia Pero la mejor opinión la tienes tú Aviso que esta fotografía puede ser bastante impactante Era la una de la mañana Y la persona que manda la fotografía Se estaba tomando selfies Junto con su hermana Afirma que no había nadie más en el cuarto Y que las luces estaban apagadas Se tomaron las fotos y todo normal Pero en una de ellas se ve claramente Un ser Bastante desagradable a la vista Que sin lugar a dudas Si lo hubieran visto de frente Hubieran huido despavoridas ¿Tú qué crees que es? Deja tu opinión en la caja de comentarios Los sujetos que salen en la imagen Son dos amigos Desgraciadamente El hermano de uno de ellos Había fallecido tiempo atrás Decidieron tomarse una fotografía Y para su sorpresa Al momento de checarla Notaron lo que ellos dicen que es La cara del hermano fallecido Que se manifestó En esa fotografía La persona que manda esta imagen Afirma que su perro Estaba ladrando Hacia un lugar En específico De su casa Por lo que Decidieron tomar una fotografía Las leyendas cuentan Que los perros Pueden ver Cosas que los humanos no Esto fue Lo que captó la cámara La única información Que quiso revelar La persona que mandó esta foto Es que fue tomada En un consultorio abandonado Donde misteriosamente Mucha gente fallecía Es bastante extraño Puesto que En la parte derecha De la imagen Se puede ver Una especie de mujer Encorvada Como penando La chica que manda Esta fotografía Se animó A publicarla Luego de ver El primer video Que hice Sobre este tema La foto se tomó Hace dos años En casa de la tía De la persona Que envía la imagen En ella se pueden ver Sus primos Una amiga La misma persona Que envía la foto Y una misteriosa figura Que nadie Que invitó Finalmente No sabía Si poner Esta fotografía Debido a que Cuando me la mandaron Yo la tomé Como una broma Está demasiado Clara Como si fuese De una película De terror Le dije al chavo Que no podía Poner esa fotografía Porque yo estaba Buscando Imágenes Que no fueran Claramente ficción Es decir Que las personas Las hubiesen tomado Y que hubiesen aparecido Estas cosas Extrañas Que yo veía Claramente Que esa imagen Era de alguna Película de terror Sin embargo El chavo Me dijo Que no Y que podía Jurar Que no Era falsa Por lo que Decidí Ponerla Voy a narrar La historia Y al final Tú tienes La mejor opinión Quiero decirles También Que esta imagen Es fuerte Y la historia También lo es Una niña Había muerto Meses antes De que el amigo De la persona Que envía la foto Se mudase Para allá Escuchaba ruidos raros Y habían Fenómenos extraños Una noche Descubrió Aterrado Que su pequeña hija No estaba Por ningún lado Desesperado La fue a buscar Por toda la casa La encontró En la cocina La niña decía Que estaba platicando Con su amiguita El padre Se asusta Y se la lleva Como se escuchaban Ruidos raros Decidió Armarse Con una cámara Y empezar A fotografiar Cada lugar De la casa Lo más extraño Es que todas Las fotos Salieron en negro A excepción De esa Se ve Como si fuera Una historia De terror En la foto Se aprecia Claramente Una niña Pero si miras Sus pies Pareciera Que fueran De cabra Tú tienes Como siempre La mejor opinión Si tú tienes Alguna imagen Inexplicable Que quieras Compartir La puedes Mandar A mi página De Facebook Aygo Yo Destroys Está En la descripción Y ya que Estás por ahí No olvides Darle like Vamos Por 10 mil Likes Me ayudarías Muchísimo Con tu me gusta Si el video Te gustó Dale like Compártelo Y suscríbete ¿Quieres ver Cómo doy Unas cátedras De debate? Pues checa Este video Que está aquí arriba La miniatura Donde salgo yo Hablando Ese video Es de mi canal Secundario Aygo Yo Destroys Distrovica Por favor También Suscríbete Ahí Checa mi Último Video Que en este Momento Está apareciendo En pantalla Es Sobre El proyecto Harp Que pasaría Si este Proyecto En versión Conspiranoica Fuese real No olvides Seguirme En todas Mis redes Sociales Sobre todo Instagram Vamos por Los 4 mil Seguidores Todas Están En la descripción Y por mi parte Eso sería Todo Yo soy Aygo Yo Destroys Muchas gracias Pum pum